Y lo que le imprimen los argentinos lo hacen sentir a uno, uno más de ellos, llevan todas las familias, es un plan espectacular, pero bueno, desafortunadamente terminó en eso, con la salida definitiva. Y después llegar nada menos que al campeonato mundial. ¿Qué partido va a ver usted? Vamos a estar en la semifinal del 7 en Durban, España-Alemania. No, me imagino que le presentamos excusas, ¿no? Y el plato fuerte de la final del domingo. No, el corazón con Uruguay, somos sudamericanos, hacerle fuerza. Y simplemente, pues, que Uruguay seguramente lo vamos a ver aguantando allá, esperando alguna posibilidad importante con Forlán y sus compañeros, pero la contundencia de Holanda puede llegar a ser determinante. ¿Usted cree más en Holanda? Sí. Bueno. Y otra cosita, Adolfo, desde Chile 62 se han repartido Sudamérica, Europa, Sudamérica, Europa. Esta vez, por esa tendencia, Sudamérica le tocaría el turno. Esperemos a ver. No me enrede. Usted sabe que usted y yo hemos estado con Holanda. ¿Cómo le pareció la victoria de Holanda sobre Uruguay? Pues, como le habíamos hablado ayer, era claramente el favorito. No me sorprendió, aunque Uruguay terminó, como ya lo habían comentado, metiendo a Holanda y, pues, al final terminó haciéndole fuerza, pues, para forzar una larga y de pronto ver una definición por penaltis. Pero creo que se dio lo que era. O sea, ¿no sufrió mucho usted porque pensaba que iba a ganar Holanda? No, 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 no. Y además, la idea de que España llegue a la final y sea esa final inédita me parece bastante interesante. Mañana no lo tenemos. ¿Qué le dejó el partido de España y Alemania? No, sin duda a una España que en el segundo tiempo metió a Alemania después de un primer tiempo como bastante cerrado y, pues, España mostró ahí en la complementaria que, pues, tenía como llegar a esta final inédita, como se ha llamado, ante Holanda. La cámara turista de la TV Polémica la tuvo José Miguel Morales. Vamos a ver cómo le fue con la cámara. Aquí está. Estamos aquí en el estadio José Cantiva de Durban para apreciar la semifinal entre Alemania y España. Los hinches españoles. Los hinches, vamos a la barra. ¡Burra, burra, burra! ¡Burra, burra, burra! ¡Burra, burra, burra, burra! ¡Burra, burra, burra! Así vivió José Miguel Morales el duelo de la semifinal entre Alemania y España en Durban. Una de las ciudades más bellas de Sudáfrica con un estadio que se caracteriza por su diseño, donde sobresalen dos grandes arcos de 100 metros de altura sobre su techo. Vamos para alto al estadio de Durban, para el encuentro Alemania y España. El ganador de Fanáticos Online vivió de cerca la fiesta del Mundial, una oportunidad única que registró en nuestra cámara turista de TV Polémica. Bueno, José Miguel, hasta ahora acertado en los pronósticos que dio, ¿el de mañana cuál es? ¿Igual que el del Pulpo? Yo creo que España va a dar la vuelta olímpica en el Soccer City. Bueno, está como el Pulpo. Sí, el Pulpo, sí. Y como usted también. Es que el Pulpo, el Pulpo... Que no lo amenacen ahora con cositarlo. Al Pulpo lo anda buscando Blatter, porque es que Blatter necesita ponerlo a que le funcione a la FIFA. Bueno, va a estar en la final, ¿no? Mañana estaremos, si Dios quiere, allá acompañándolos en este gran partido. Bueno, muy bien. Que no sea que como al pobre el Pulpo, como al amenazado con cositarlo, que amenazen por el pronóstico, como si pudiera cositarlo también, ¿no? ¿Veo un partido cerrado o veo un partido claro para España? Bastante cerrado, pero creo que con lo que vi frente a Alemania podría llegar a resolver, pues esperando a ver qué pueden hacer Sneijder y Robben con Holanda, que pues han dado bastante la sorpresa. Bueno, que lo disfrute. Muchas gracias, Adolfo, y estaremos comentando mañana este gran partido. José Miguel, ¿cómo le pareció la final? ¿Le gustó el triunfo de España? Usted lo había dicho ayer, ¿no? Que le gustaría que ganara España. Sí, 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 lo veía mejor. Pues yo creí que íbamos a los penaltis, pero una alegría muy grande haberlo visto y pues vivir esto fue algo que no tiene descripción. Chao, José Miguel, que siga participando en las cosas de la TV Polémica. No, muchas gracias a Telmex, a la TV Polémica, a ustedes por todo el apoyo y nos vemos en Brasil 2014. Mil y mil gracias a todos por acompañarnos.